Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Dead Road Tournament. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, algo así como carreteras de la muerte, el torneo de las carreteras de la muerte o algo por este estilo. Y vamos a darle un vistacito, aunque miremos la demo, ya tenemos por aquí una key para que probemos la versión early que va a salir este mismo 28 de marzo. En ella hemos visto que aún, por ejemplo, no tenemos el idioma, tener en cuenta que lo estoy jugando varios días antes del lanzamiento de la early, pueden incluso cuando salga la early ya hayan añadido algún idioma más. De momento solo tenemos el inglés, pero en su página nos confirma que vamos a tener el español cuando salga al mínimo completo el juego. Por lo tanto, eso me inspira en que prontito tendremos idiomas. Yo os lo voy a mostrar ya para que veáis lo que nos vamos a encontrar por aquí y es que el juego se merece la pena. Vamos a tener, no vamos a tener conducción como tal, pero vamos a tener un juego con toques de road life, con toques de carrera, competición, pero con ellos también de combate. Todo ello aderezado por algunos temas de Deathwilder. Bueno, la mezcla es brutal y la banda sonora... Ya la estáis escuchando. ¡Vamos a ello, chicos! Esto pinta muy bien. Vamos a por este... The Road. Venga, vamos a probar una nueva room. Zed, Murdoch, este es el personaje, el conductor que podemos elegir, uno de ellos por lo que veo. Porque pone elige tu conductor. Ahora mismo solo tenemos este. Entiendo que luego vamos a... Ah, no, espérate. Tenemos aquí otra chica. A ver, nos la tenemos desbloqueada. Otro, 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 otro. Bueno, hay unos pocos conductores. Estas son las cartas principales del conductor. Tenemos acelerador que tenemos. Podemos frenar, podemos acelerar. Bueno, es como un control de pedales, ¿vale? Después tenemos aquí el tema de la radio. Y ya veremos cómo va esto. Vamos a verlo poquito a poco porque esto ya lo vamos a ver sobre la marcha. Y tenemos un detector de colisiones, ¿vale? Que empecemos con ese gadget. Es como una especie de gadget. Vamos a ir viéndolo poquito a poco. Aquí tenemos nuestro vehículo. Al vehículo le vamos a poder ir cambiando muchas cosas. Motor, ruedas, armas, armamento trasero, armamento superior, armamento delantero. Estos son las jodes que vamos a poder crearnos por si queremos uno para una carrera u otra. ¿Vale? Este es el VAC Continental. Y este es el deck que tenemos de inicio. Os comento un poquito por encima, por lo que yo recuerdo de la demo. Hay cositas que las vamos a ir viendo sobre la marcha. Bueno, estos son los coches que podemos elegir. Podemos elegir ese, el Dyson. Ahora mismo solo tenemos el Dyson y el DAK. Y el VAC, ¿vale? Tenemos el VAC y el Dyson a 2000. ¿Cuál nos podría interesar? Pues podría ser que nos viéramos como que le interesa a este. Pero en armamento, ¿vale? En armamento me gusta más el VAC, ¿vale? Así que yo voy a tirar del Continental. Pues tiene tres armamentos. Este solo tiene dos. Tiene un arma trasera y una de cohetes delantera. Podemos instalarle luego una central. Pero de momento no lo tenemos. ¿Ve? Tenemos dos rayos láser atrás y los misiles que pueden atacar en los lácteos. Laterales, ¿veis? Cada lado de misil puede atacar un lateral. Por lo tanto, de momento nos vamos a quedar con este que tenemos. Mira, ataques delanteros. Tenemos ataques delanteros rectos. Tenemos ataques delanteros a las tres zonas. Tenemos ataques a los laterales más o menos. Aquí tenemos ataques transferos. Y después otra serie de combinaciones que vamos a tener. Tenemos cartas rojas que son de ataque. Tenemos cartas azules que creo que son de movimiento. Tenemos cartas amarillas que son de otro tipo de ataques. Tenemos cuatro zonas para empezar, pero son unas de llegada, ¿vale? Por aquí vamos a tener todo esto. Es el mapa de, por así decir, el road light que os decía. ¿Vale? Vamos a tener que elegir. Por ejemplo, aquí tenemos en la salida. Tenemos una carrera a muerte, otra carrera a muerte. Tenemos aquí una carrera o una interrogación. Tenemos aquí dos carreras, dos carreras y dos carreras. Entonces, vamos a ver que nos viene bien porque después vamos a tener unos puntos intermedios que a lo mejor por aquí elegimos porque tiene la interrogación. Pero aquí después nos va a tocar más difícil adelante, ¿veis? Nos va a tocar dos carreras. Por lo tanto, yo creo que voy a coger algo intermedio y voy a empezar por la pista de arriba. Let's go. Ahí empezamos nosotros y cada competidor empieza en un lugar del de este después. Estos competidores nos los vamos a acabar encontrando. Dentro de las carreras nos los vamos a acabar encontrando, ¿vale? Nos vamos a poder cruzar con ellos. Si todo va correcto. Yo voy a ir... Tenemos por aquí un taller. O tenemos por aquí una tienda. Lo que sería, un evento. Algo pasa aquí. Es que, claro, después aquí tengo tienda y el taller me va a pillar muy lejos. Yo voy a tirar por la zona taller, ¿vale? Por si las moscas. Vale, destruir a todo el enemigo o escapar. Tenemos que estar cinco turnos para escapar y más info con el botón derecho. Lo veremos luego. Esto es lo que tiene el enemigo, ¿vale? Son los ataques enemigos. Tiene un ataque que puede dar alrededor todo suyo. O sea, hay que intentar evitar ponerse cerca de él. Vamos a ello. Vamos a probar primera competición y primer combate. Esto va a ser muy, pero muy duro. Mirad. Un poquito por aquí. Os explico un poquito más porque el juego es que no tiene desperdicio. Ya os lo digo. Tenemos por aquí la vida, la salud. Y tenemos por aquí los movimientos. Estos son los puntos de movimiento. Cada movimiento, cada carta tiene unos puntos de movimiento, ¿vale? Cada acciones. Y después tenemos estas cartas que son las del conductor. Esta creo que la podemos utilizar una vez en cada competición y las vamos a tener siempre. Y estas, bueno, pues son al azar. Tenemos al tipo por delante. La mejor opción sería a lo mejor dispararle. Pero el disparo que tengo es este de aquí. Por lo tanto, vamos a necesitar un movimiento. Para ello tenemos esto de aquí. Esto nos va a dar opciones. Depende de lo que nos salga. Depende de la marcha que vayamos. Vamos a en primera. Si vamos en primera, segunda o tercera, podemos moverlo de un lado a otro o chocarle, ¿vale? Que nos podría venir bien. Después, si vamos en primera, este va hacia adelante. Esto es un cambio de marcha. Y esto sería una frenada. Vale, vamos a utilizar esto. Nos vamos a mover así aquí. No vamos a utilizar el choque. Creo que lo podemos evitar, ¿no? Lo podemos usar, pero no lo vamos a combatir. Ahora le vamos a disparar desde aquí porque tenemos esta acción. Él dispara desde el lateral. No sé si sería buena acción. Aquí podemos cambiar de marcha. Cambiaríamos a segunda. Nos pondríamos al lado. Ahí nos puede pegar, pero atrás también nos pegaba. Por lo tanto, nos vendría bien. Vamos a darle un golpe. Lateral. Eso es. Vamos a adelantar un poquito con este de aquí. Ah, le ha tocado frenada, tío. Y si salta, que me vengo para aquí. De lujo. Tenemos todavía puntos. Podemos seguir tirando puntos, pero le toca al oponente. Ahora el oponente se nos acerque y seguramente nos dispare. Se ha puesto en segunda para llevar nuestro ritmo. Nos acaba de dar dos empujones. Me toca, amiguito. Vale. No. Me he equivocado y me acabo de pegar contra... Voy a pegar un poco de frenada. Voy a pegar un poco más. Lo voy a dejar... Lo voy a quedar un poco por detrás. Me haría falta volverme hacia allá, pero no tengo. Vamos a meter tercera. No, espérate. No era lo que quería, pero bueno, me he curado. Me vale también. Y es que con esto no puedo dispararle a ninguno. Así que nos vamos a pasar el turno. Y esperamos a que él se mueva. La frenada. Ahí no me tiene a tiro. Ahí creo que sí me tiene a tiro. Mete segunda y me dispara. Vale. No tengo de movimiento, tío. Lo ponemos en quinta. Voy a poner en cuarta. Tengo que sacrificar una carta. Voy a sacrificar una trasera, que tengo dos. Vamos a hacer un disparo lateral. No me lo cargo todavía. Me haría falta un cambio de entrada. Voy a subir a quinta. Pero voy a frenar un poco. Ahora sí. Yo intento utilizar mi carta para ponerme en mi sitio. No cambio de marcha. Cambio de turno. Y ahora le vamos a meter por delante. Estamos muy lejos. Pero tenemos este. Y le reventamos el coche. Visualmente está espectacular también. Los efectos. Victorias, chavales. Acabamos de ganar la primera victoria. No hemos visto el prólogo. Debería habernos puesto el prólogo. Que era un vídeo. Pero bueno. Os lo dejo para que no lo desprezcan. Y ahora podemos elegir nuevas cartas. ¿Vale? Esta podemos elegir. Bueno. Más que cartas. Lo que elegimos son armas. Por ejemplo. Podemos comprar este motor. Que a la vera del otro. Este tiene más 5 de vida. De salud. Y tiene por poner un ejemplo. Ahora voy a quitarle un poquito de voz a la música. Tenemos por ejemplo. Tres opciones. El otro tenía un freno. Y tenía una marcha automática. Este nos va a dar un dash. Nos va a dar un turbo lag. Y nos va a dar un power switch. Que sería como un cambio de marcha. ¿Vale? No sé si me interesa. Pero bueno. Tiene más potencia. Por eso ser. Es que tenemos este arma de aquí. Que nos da un tiro más. O esta dirección de... Me gustan las ruedas. Me gustan las ruedas. Voy a cambiar las ruedas, chicos. Me quedo con las ruedas. Al final. Vale. Siguiente competición. Tener en cuenta. Tenemos el garaje. Aquí todavía no creo que podamos equipar nada. Más que nada. Tenemos aquí el garaje puesto. Que esta es la rueda que hemos comprado. Que son las que tenemos instaladas. ¿Vale? Una vez que las consigue. Las puede equipar directamente. Pero lógicamente las tiene aquí. Por si las quiere sustituir. ¿Vale? Las podría arrastrar. Y sustituirlas. Pero no. En este caso nos vamos a quedar con las que tenemos instaladas. ¿Vale? Así que vamos a continuar. Próxima carrera. A ver. No he mirado a los competidores cómo van. Tenemos otro vehículo. Creo que es uno solo. ¿Sí? Me ha puesto por detrás. Es mi turno. Se me pone por detrás. Lo primero que voy a hacer es reventarle. A tiro. Con la petralladora trastera. Otra vez. Eso es. No puede hacer frenada. No me lo permite. Vamos a cambiar la tercera marcha. Vamos a sacrificar la frenada. Y esto me permitiría ir hacia un lado. No. Le vamos a volver a cambiar de marcha. Eso nos va a dar un poco de salud. Porque no lo hemos utilizado. Y le vamos a pegar un acelerón. Para que él tenga que arrimarse a nosotros. He utilizado dos cartas nuestras. Que no la quería tirar mucho. Pero bueno. Vamos a echar un lateral. Para que no nos pueda chocar de pronto. Tenemos que utilizar el choque. Aunque no nos haga falta ahora mismo. Nos vamos a separar todo lo posible de él. Luego tendremos que ver. Porque luego nos van a salir. Ojo. Que se me ha ido. Ah, vale. Estas son las testas de azar. Buah. Son las cartas de azar, ¿vale? Bien. Son como volantazos que nos pasan por ronda de azar. Cuidado ahora por allí, Maze. Si nos metemos ahora allí, sin querer, con esa ronda de azar, acabaríamos muertos, ¿vale? Ves que ahí esa vista se acaba. Ahora tenemos que tener cuidado con esos laterales. Vale. Vamos en tercera. ¿Puedo utilizar un freno? Sí. Bien. Vamos a meter macha. En tercera puedo pegar una frenada. Me quedo en tercera. Puedo en cuarta también pegar frenada. Me voy a bajar a segunda y voy a pegar un frenazo. Bien. Ahora vamos a utilizar el arma lateral para reventarlo. Vamos allá. Me voy a quitar un poco de sonido a la música. Es que está muy chula, pero creo que está un poquito alta, chicos. Vale, reconectamos chatarra para después reparar. ¡Ojito! ¿Esto qué es? Un arma trasera aceite. Vale. Hace resbalar a lo que tenemos detrás. Y delantero podemos cambiar lo que tenemos por este tipo de arma, que en vez de darle a tres de distancia, puede dar a los tres de distancia. Este láser mola mucho. Es que estas ruedas están brutales, ¿eh? Estas ruedas están brutales. Son de 19 pulgadas. Permite movimiento. Nos va a permitir un adelantado, un empujón delantero. Como está la rueda guapa, pero voy a quedar con el láser esta vez. Vale, vamos a poner armamento esta vez. Antes de continuar, mirad la vida que me queda. Ojito con eso. Eso hay que tenerlo cuidado. Voy a ver cómo van los enemigos. Estos han pasado todos por el momento. No sé el estado de ellos, pero va pasando. Aquí tenemos la chatarrilla. ¿Veis que vamos acumulando? Aquí tenemos el garaje, donde hemos guardado nuestras armas. Porque hemos cambiado por láser. Vamos a ver qué tal son. Habrá que probarlas todavía. Y este, bueno, este es el, digamos, el deck de Skid. Hay que tener cuidado, porque este es el deck que hay cuando llevas una velocidad y eso. Te pueden influir, que te pueden mover, ves, de lugar. Te puede tocar meterte a la derecha o a la izquierda y te puede pillar en un mal sitio. Y puede ser un problema y grave, ¿vale? Tener mucho cuidado con eso. Sobre todo. Voy a bajar la música un momentito, porque aquí en el menú no, pero luego dentro la música se sube, ¿vale? Mirar aquí lo de localización, donde podemos cambiar a español cuando llegue el momento. Voy a bajarla simplemente un poquito. En el menú no, pero dentro sí, el sonido está bastante fuerte. Murron City. Hemos llegado a una ciudad. En Murron City tenemos dos sitios que creo que podemos recoger chatarra y un lugar donde vamos a poder reparar. Lo podemos lavar y reparar, ¿vale? Nos vendría bien porque tenemos 70. Podría venirnos bien reparar, pero eso tiene aquí un coste, ¿vale? Por el límite, reparar 10 y tendríamos que pagar 14 de chatarra. Si salimos nos va a reparar 10 en gratis, ¿vale? Solamente. Creo, más 10 free, ¿eh? Yo lo voy a cambiar. Me voy a gastar los 14 de chatarra que tengo en limpiarlo y repararlo. Porque para eso hemos entrado, si no, no hubiéramos entrado. Y seguimos para adelante. Vale, tenemos una nueva carrera. Aquí en esta batalla la cosa se complica. Tenemos estos vehículos que ya no hemos enfrentado a ellos. Hay uno, pero tenemos también una especie de dron. que nos tira rayos láser y demás. Este tipo puede ser muy, muy delicado, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que estudiar esas cartas, ¿vale? Las cartas que ellos pueden jugar. Porque pueden ser peligrosas. Vale, primera, segunda y tercera nos podemos mover hacia allá. Vamos a movernos hacia allá. Porque quiero probar los rayos láser. ¡Ay, maldita sea! Que no me he acordado que no los tenía. ¡Ah! No tenía la carta de rayos láser. ¿Para qué me pongo allí? ¡Mía culpa, chavales! ¡Mía culpa! Vamos a ponerlo en segunda. Y adelantamos un poco. Nos vamos a poner al lado este, que así nos puede disparar. Pero bueno. El láser este nos va a destrozar, pero no tenemos otra, chicos. No lo podemos atacar por detrás. No sé si podemos utilizar algunas cartas de aquí. Podríamos intentar adelantar, pero no nos va a dar... Creo que no nos va a dar para ello. Vamos a darle un empujoncito al amigo. Vamos a meter un acelerón. Vale. Uh, las cartas que me han tocado ahora. Bueno. No me gustan nada, pero bueno. Me han quedado nueve para el próximo punto. El tico se me está poniendo a tiro. Me acaba de disparar. Este no me puede disparar. Creo que solo puede disparar hacia allá. Pero ha acelerado y me pego en el fútbol. Es que en primera apenas puedo acelerar nada más, tío. Solo se me ocurre tirar para allá. Cambiar de marcha a tercera, por ejemplo. Voy a sacrificar algo. Voy a sacrificar el spray. Quiero un cambio de dirección para poder utilizar mis ametralladoras. Me quedan tres puntos. Vale. Nos quitamos el dron de las narices. Y tenemos un punto, pero no. Tengo que descartar una carta. Venga, descartamos una vez a ver qué nos da. A ver, a ver qué nos toca. Al estar en tercera nos toca tres cartas de skate, ¿vale? Si tuviéramos en cuarta, cuarto. Así que tenéis mucho cuidado con eso, ¿vale? Tenéis mucho ojo. Desde la marcha en la que estemos, claro. Nos da más potencia y tal, pero tenéis cuidado con ello. Al tener la marcha que incluye en el tipo de disparo que tiene cada carta. Y eso la verdad es que se agradece. Vale, aquí cambia de asfalto esta zona, no es de tierra. Bola. Vamos en segunda. Podemos pegar una frenada. Tenemos que cambiar a tercera o quedarnos en primera, ¿vale? Nos vamos a poner en tercera. Vamos a pegar una frenada. Necesito un cambio de carriles, por favor. Eso es. Y vamos a probar nuestro lase, si nos queda el rayo. Vale, ahí con el rayo lase nuevo. 10 de daño, está bien. El otro creo que es... El otro no me acuerdo cuánto hicimos. Vale, si vamos en tercera le podemos pegar un empujoncito. No quiero moverme, tío. Tengo que moverme por puerta, ¿no? Vale, un cambio de marcha. No sé si debería hacer un cambio de marcha. A pegarle un empujón. Bien, con ese empujón nos lo quitamos de en medio. Y victoria, sí, señor. Le he cogido algo de chantapilla. Poca cosa, pero algo de chatarla. Buena es. Y ahora tenemos por aquí un buen motor. El Nemesis 1.4 V6. Que nos da Berserker. Que pega unos empujones que te cagas. Que igual. Me mola. Y aquí tenemos una ballesta de gravedad, tío. Molan mucho las armas, pero voy a cambiar el motor. Que era un buen motor, chicos. Vale, otra batalla igual. En este caso tenemos otros vehículos muy parecidos. Pero luego ya veréis que esto se va a ir complicando. Ahora mismo la pista todavía no la habéis visto cambiar. En algunas ocasiones va a poner, va a haber, pues se va a cerrar en la carretera. No vamos a poder estar por ahí. Y se nos va a complicar la cosida un poquito. Vale, si estuviéramos en cuarta, podríamos cambiar dos carreteras. Vamos a ampliar aquí un poquito. No lo vamos a utilizar el Berserker, pero bueno, podemos dar un poquito adelante. Hoy ya falta un cambio de marcha. Voy a adelantar un poquito. No sé si me van a faltar puntos. Creo que me he adelantado al final mucho. No me debería haber adelantado tanto. Creo que ahora no le llego a aquel. Con el disparo trasero. Ah, sí, llego. Vale. Era la idea. Ya nos quedan más cartas. Nada más que de uno. Y yo utilizaré esa y no la quiero. Vale, ahora se cierra esta pista, ¿vale? Vamos, en primera no nos ha salido ninguna penalización. Este se pone aquí y va a disparar en la se acelerado. Se pone en tercera. Cuidado. En tercera puede disparar más fuerte. Uy, la ha dado al suyo también. Nuestro tenía escudo. Esto es escudo, ¿vale? Pues este motor es muy bueno. Esto es escudo. Esto de aquí. Vamos, en primera no ganamos escudo. Pero sí podemos hacer un cambio de marcha aquí. Cambiamos a segunda. Y le pegamos un empujoncito al de adelante. Ya le usas de esquiz. Este va a morir si se queda ahí, ¿vale? Ya da igual. Como a mí me toca irme hacia la derecha, nos vamos a cagar. Vamos a tener un problema, chicos. Así que intentemos quitarnos de aquí. Vamos a disparar. Ah, bueno. Ya no vamos a hacer nada porque ya están reventados. Es que soy la hostia. Ahora mismo nos vamos bien, ¿eh? Ahora mismo nos vamos muy bien, chicos. Bien. Tenemos aquí un poquito hecha tarrita. He quedado ahí embobado. ¿Y qué tenemos por aquí? Vale, tenemos ruedas. Tenemos nuevos neumáticos. Este neumático me da incluso bloqueos. Muchos cambios de marcha. Me podría venir bien esta rueda, pero esta es mucho mejor. Y esto es que me da un arma lateral, pero perdería la trasera, ¿vale? Me da disparo a los laterales desde atrás. No creo que voy a por neumáticos. Me dan más 15 de salud también. Mirad, vamos mejorando la salud. Mirad, es que el juego no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio ninguno. Vale, ya llegamos aquí a la ciudad. Ahora podemos elegir ir a la tienda o conseguir más chatarrilla. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra tienda ahí delante. Podríamos conseguir chatarra y adelantar, tío. Ahora mismo realmente podíamos comprar. Quería enseñaros la tienda, pero voy a recolectar. La tienda podemos vender lo que no utilicemos, ¿vale? Y comprar otros artículos. Vale, ahora se complica un poquito. Este tipo de vehículo es diferente. Este tiene ya otros tipos de armas. Tiene un arma de ultrasonido que nos puede mover hacia los lados. Tenemos aquí que tener mucho cuidado, ¿vale? Y otro dron diferente que este tiene ya láser por delante. Hay que ir con mucho ojo y aquí. Y aquí sí vamos a empezar a perder más vida. Bien. Veamos, un cambio de marcha a tercera nos vendría bien porque aquí es peligroso. Nos vamos a quedar en segunda. No vamos a llegar mucho. Para ello tenemos que sacrificar una carta. Ah, y ahora cómo sacrifico, que es el problema. El láser me llama la atención. Esto me vale ahora. ¿Qué me va a servir ahora? Voy a sacrificar esta. Quizás sea la que más voy a utilizar ahora, pero bueno, ahora mismo no. Voy a pasar aquí. Me tiro escudo. Voy a meterle al dron. Me interesa meterle caña. Tengo cambiado de marcha. Me voy a poner en tercera, pero eso me puede costar el dinero. Voy a retirarme un poco del bot. No tengo cambio de carriles. Bueno, tengo un cambio de carril, pero no me da. No, meterme en cuarta ya va a hacer mucho riesgo, tío. Paso tuve. Meterme en cuarta me puede ya meter en un skid de... Mirad lo que hay aquí. Como el skid me salga mal, ya verás. Este me va a disparar el rayo. Uh, ha fallado. Ah, no, no ha fallado. Me ha dado en el escudo. Tenía doce de escudo, me quedan cuatro. Este me va a pegar hacia atrás o va a disparar. Hostia, me ha hecho doce. Me ha quitado cuatro de skid y ocho de vida. Esto es lo que me preocupa. Como no me mande para allá, nos matan. Estamos muertos, ¿eh? Mierda. Quedo un turno para que esto se acabe. O me salgo de aquí o me matan. Vale. Fuera de ahí, porque si no estamos muertos. Metemos el láser a ese. Haría falta meterle al de atrás, pero no lo voy a pillar. En segunda solo puedo acelerar. Vamos a meterle al delante todo lo que podamos. El delante se ha puesto ahí, ojito, que puede morir. No, mierda. Suerte ha tenido, tío. Piñetera suerte ha tenido. Apenas que no lo voy a terminar matando. Me daría un cambio de carriles, sí. No cambio marcha, cambio solo de carril. Y no me llega para eso, tío. Bueno, pero por si acaso el skin me la juega. Aunque no estamos en segunda, no creo que tengamos problemas. Es cuando hay un cambio de marcha muy grande. Uf, 53 de vida. Se nos pone la cosa peligrosa, ¿eh? Es que se ha cerrado aquí el circuito. Ya, cómo dispara este tipo, ¿eh? Me están dando mucha caña, sí. Vale. Hay que quitarse gente en medio, estamos muertos, ¿eh? Quítate el chiquitín. Vale. Vale, esto solo me aceleraría. Necesito una frenada. Vamos en segundo, nos frenamos. Este arma todavía no nos sirve. Tenemos que dar otra frenada extra. Necesito en segundo una frenada. Vale, este en segunda frena. Eso es. Nos tiramos escudo. Y le hacemos un spray ahí, que nos lo cargamos. Bueno, bueno, bueno. Menudo combate, chicos. La primera run se está poniendo interesante, chicos. Ni tan mal. La primera run se está poniendo muy interesantito. Vale. Tenemos un nuevo motor. Se nos da más uno de vida. Y un modificador de daño de golpes. No está nada mal, ¿eh? Comparado con el que tenemos, está muy bien, tío. Otro motor. Otro... Bueno, esto tiene un cambio de marcha, estas ruedas, también. Me da más 25, ¿eh? Me da más 25. Pero... Me gusta lo del bloqueo, tío. Y más que eso. El motor comparamos. A ver. El Diently este contra el Nemesis. Me da más 25, pero el Nemesis tiene mucho flot, mucho escudo y tal. Me quedo con el Nemesis. Voy a recolectar algo. Voy a recolectar este por si lo pongo, pero no lo voy a poner de momento. No lo voy a instalar, ¿vale? No hemos quedado apenas en 45 de vida. A ver qué nos toca. Tú estás... El pedal de metal. Vale. Hay como una competición. Y aquí dice, por mis fans. Cualquier cosa. Let's go. Ganamos 50 de... De chatarra, pero perdemos 10 de vida. Y no quiero correr ningún riesgo. Venga, va. Vamos a perder 10 de vida. No pasa nada. Ahora aquí lo vamos a reparar. Aquí vamos a ir full reparación, ¿vale? Es que nos cuesta 106. Nos va a dejar... Qué vergüenza son, tío. Es que me... Yo creo que miran el dinero que tengo, ¿eh? Creo que miran la chatarra que tengo y me la sacan toda, vaya. Me exprimen lo muy desgraciado. La venta no me gusta mucho, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, por aquí puedo perder... No me voy a entretenerle hasta que no esté en español. Lo veremos ya en su momento. Vale. Pierdo ese motor que acababa de coger hace poco. Pero a cambio me dan chatarra. Aquí tenemos dos vehículos. Uno de ellos tiene una grúa. Ojito con esa. Y también tiene como alpones. Nada, tío. Esos vehículos no me gustan nada, ¿eh? Además son duros, ¿eh? 32 de vida. Preno no. Vamos a meter marchas. Adelantamos un poquito. Vamos a cambiar de pista. Nos quedamos en segunda o en cuarta. En cuarta puede ser un... Poder correr mucho riesgo, ¿eh? Acabada, cuarta. ¿Quién dijo miedo? Damos los frenos, ¿no? Uno de los láser tampoco. Vamos a quitar el trasero de un momento. Bueno, eso es lo que he elegido, ¿no? Necesito un cambio de carriles. Quiero disparar los láseres. Voy en cuarta. Esto es un poco alegrado. Vamos a pegar un poco el frenaso. No tenemos carta, mierda. Vamos a tener un skid de la risa, ya verás. A ver qué hacer. Ese es el gancho, tío. Me ha enganchado y me ha... O sea, para atrás. Seguro que para que este me pegue mejor. Vale, empieza el skid. Cuidadito. Vale, de momento no nos salimos de pista. Frenazo. Y me pongo a la par con él. La B me ha disparado el desgraciado ese, tío. Me toca, ¿eh? Voy en segunda. Tengo que coger marcha. Ahora os digo para qué. Vamos a gastar un punto en cambiar de marcha. Vale. Y es porque si pego un frenaso en segunda y tercera cojo seis de escudo, ¿vale? 11 puntos aún. El tema es que ahora mismo no podemos disparar. Necesito un cambio de carriles. Vamos a utilizar la ametralladora. Vamos a usar la frenada y le metemos también por detrás. Y conseguimos escudo. Este no pillamos. Necesitaríamos adelantar una... Voy para adelante, que quiero pegarle a este. Me va a quedar punto escudo para pegarle. 9 de daño. No lo hemos matado, pero bueno, los skids. Estamos pegando ahí volantazo. No le pego a la pared, por lo menos. Oh, oh. Me meto en la arena, ¿eh? Cuidado allí. Que se puede acabar la carretera. ¿Aquí qué pasa? Aquí aparece asfalto ahora. Ya que me he crafteado como me ha empujado. Me está quitando puntos de movimiento, ¿veis? Aparte del daño que me ha hecho. Ahora este me va a disparar con esos cañones que tiene ahí detrás. La verdad me está jodiendo vivo. Hostia, me ha dejado a cero, ¿eh? Me ha dejado a cero el respuesta. Esto me da movimiento hacia delante o hacia atrás. En primera metemos un buen empujón hacia delante. No, esto no. No, es hacia el... Ah, vale, hacia el lado, perdón. Hacia delante, hacia delante quiero. En primera el golpe no me va a ser muy fuerte, pero algo lo haremos. Y le cambio hacia acá. Y le pego hacia delante a ver si me quito a ese. Bien. Le vamos a disparar a este. Lo dejamos en ocho. Vale, vamos en primera. Necesito un acelerador, tío. No. Necesito adelantar hacia delante. No tengo acelerador hacia delante, tío. No tenemos acelerador. Nos vendría bien acelerar, tío. Carar una... Una dirección, pero no tenemos. Solo podemos bloquear, cambiarnos de lugar. Y un poco más, así que... Vamos a ir un poco hacia acá. Aquí empieza asfalto ahora, en la próxima. Nos tiramos los power-ups. Que tengo que mirar cuáles son algunos de ellos, porque no los conozco, por ejemplo. Esto y demás, no sé si son... Esto parece que es como más conductividad. O sea, para conducir mejor, para el tema del esquí, lo esquiva. Y tal, ¿vale? Aquí tenemos los turnos de los vehículos, que no lo he dicho antes, perdonadme. Vale, y esto es para escapar. Te tienes que poner... Te tienes que alejar mucho de los vehículos. Y así delante, hacia delante, hacia delante, para poderlos esquivar, ¿vale? Vamos a poner en tercera. Vamos a sacrificar este. Tenemos tres skids por la marcha. Creo que ninguno sea malo. Me gustaría quedarme aquí, ¿vale? Todo ansío viajes. No pasa nada porque no tengo paredes. Ahora me meto en asfalto. Genial. Oh, una roca, ¿eh? Me tengo que quitar de aquí. En un turno una roca. Cuidado. Mira, tío, como tiene para colocarte y para todo, tío. No lo entiendo, como tiene tantos puntos. Acabemos con esto de una vez ya. Antes de que se acabe la pista. Fuera, amigo. Fuera, amigo. Genial. Vale, tenemos mis piles, pero eso lo da a un punto. No tiene unos puntos muy buenos de disparo, pero bueno, parece que pueden ser todos, ¿no? Una buena rueda de más 30 y unas buenas láser. No sé si es mejor que los láser estos. Es que da más vida, eso sí. Me da más 30. Pero quizás mejor las ruedas, ¿eh? Quizás mejor las ruedas, los neumáticos estos. He cambiado de neumático, aunque no sería lo ideal, pero por vida. Vida puede estar bien. Vale, otra carrera y tenemos 54 de vida. Esto puede ser muy peligroso, chicos. Puede ser jodido. Muy, muy jodido, pero bueno, lo intentaremos. A ver qué pasa. Tenemos a otros dos por aquí. Nos puede poner un cubaco complicado. Y siguiente batalla. Aceleramos en primera. Conseguimos cuatro de escudo. Le metemos un buen tiraco a ese. Metemos otro buen tiraco a ese. Esto tiene que descartar carta. Vale, puedo descartar. Voy a cambiar a segunda. Hmm. De momento voy a quitarle disparo trasero. Voy a descartar las dos. Por dos nuevas. Bien. Me ha salido un láser. Espérate. A lo mejor me interesa. Ah, es que voy en segunda, tío. No cambio de carril. Tengo un cambio de carril. No quiero marchas. No lo cambio de carril. No. Me ha faltado uno, tío. Un punto para pegarme. Bueno, da igual. Me hubiera molado haber pegado el tiro este, eh. El láser. No me ha dado tiempo. A ver qué tiene este. Con qué me sorprende. Creo que tiene lanza. Llamas, sí. Por suerte tenía algo de escudo, pero estoy ardiendo. Esto me va a quitar dos por turno. Odio esos láser, tío. Que no me han daño que hacen los láser, tío. Son terribles, eh. Me jode la conducción. Me lo fastidia todo. A ver. Me fastidia la conducción. Me hace mucho daño, tío. Puedo cancelar, ya no. Debería haberme cambiado de marcha. Voy a ganar un poco de escudo. Cambio de marcha. A tres. Vamos en tercera. No quiero cambiar marcha. Quiero adelantar un poco. Y meterle a ese un buen empujón. Vale, tenemos un empujón hacia adelante y hacia atrás, pero bueno, no puedo hacer nada. Vale, me pega con el aso. Lo que pone detrás de él. No me gusta, tiene aceite. Y me quita una marcha. Bueno. Guau. Tenemos dos carines sanados. Ve, ya os lo he dicho. El aceite vamos a perder mucha conductividad. Guau. Debenos pegar lanzallamas, tío. Queda la marcha atrás. Nos queda 30 de vida. Estamos muertos, ¿eh? ¿Cómo sigue así? O sea, hay que cargárselo tú. No, otro para allá no. Vale, uf. Un turno se acaba la carretera. Es que si no, después voy a tener el problema. Este de los láser me va a reventar. No, no tengas armas, tío. Hostias. Me ha dejado hecho polvo, ¿eh? Espero que no me vaya para allá. Vale. No me mola nada la pinta que está cogiendo esto, pero bueno. Se quedó en primera. No quiero penalizar con los skip. Vale. ¿Tenemos alguno que dé empujoncito? No, ¿no? Bueno, sí, este. Me queda uno de vida, tío. No puede ser verdad. Venga, tío. Encima le sale un skip que le viene bien, tío. De verdad. Ya se podía poner allí. Necesitaría más marcha para aprovechar esto. Tengo cuatro. No me da para todo. No me da para todo. Me cambié de marcha. A ver si me vinieron uno hacia acá. Vale. Me está volviendo muy chungo. Muy chungo. Estoy medio muerto, ¿eh? Espero que estos no paran de quitarme con mis tiros. Ah, me destrozaron el coche, chicos. Mala carrera he echado, tío. No me han salido bien los tiros, pero bueno. No me salieron bien los tiros, pero vamos bien. Me han dado vasoca y me han dado estas buenas ruedas que tienen para pegar por los laterales más fuerte, ¿eh? Y me han desbloqueado el Bad Contender. Un nuevo coche. Por eso el tema de Road Life. Vamos a tener ahora un nuevo coche para nueva carrera y demás. Así que, pues poco más os puedo decir. Ahora sí, voy a enseñaros un poquito esto mientras os hablo. Esta sería la intro. No la quiso poner antes porque no quería destripar un poquito. Si habéis llegado hasta aquí es porque el juego mola. Y bueno, esto sería la introducción de este título que lo veremos cuando esté en español. Lo veremos traducido, lo veremos todo completo. Ahí están ellos hablando de la competición que están haciendo hasta que lleguen hasta el final. Es una carrera a muerte. Todo el mundo a carreras de la carretera de la muerte. Entonces hay que llegar hasta el final. Que llegue y gana la carrera. Como ya habéis visto, vamos a ir consiguiendo nuevas cosas. Nuevos vehículos, nuevos personajes. Y vamos a ir desbloqueándolo como cualquier Road Life de este estilo. Pero en este caso de tema de conducción. Y la verdad es que está muy, pero con muy bestia el juego. La verdad, a mí me ha parecido una pasada. Y quiero saber qué os parece a vosotros y que me lo dejéis en los comentarios. ¿Vale? Sin más, nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo episodio de cualquier juego aquí en el manicomio. Hasta la próxima, locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!